Los días 20 y 21 de junio, AgroRadio estará presente en el 14º Foro Nacional de Caprino, en Jerez de la Frontera. Patrocina Asociación Cabra Andalucía y Asociación La Huerta de Europa. Antonio Navarro, director de AgroRadio. La agricultura bien contada. 11 y 48 minutos de la mañana. Buenos días y bienvenido a la sintonía de AgroRadio, si se acaban de incorporar. Bueno, como ya dijimos ayer, desde Salobreña, hoy tocaba Jerez. Y aquí estamos en el 14º Foro Nacional de Caprino y estamos con el presidente de Cabra Andalucía. Buenos días, Francisco García. Muy buenos días. Bueno, pues ya un poquito más relajado, ya esos minutos de inicio, de dar la bienvenida y de abrir el foro, ya está un poquito más relajado. Bueno, pues Francisco, cuéntanos qué es lo que se va a vivir aquí en Jerez hoy y mañana. Pues estamos celebrando el 14º Foro Nacional de Caprino. Es un importante evento que organizamos desde Cabra Andalucía y por primera vez se va a celebrar en la provincia de Cádiz, concretamente en la ciudad de Jerez de la Frontera. El marco es impresionante. El aparcamiento es tan difícil de encontrar, pero el marco es impresionante. Yo creo que la mayoría de los eventos, cuando se hacen en grandes ciudades, al final es una cosa que falla el tema de aparcamiento debido a la gran asistencia de público que tienen este tipo de eventos. Francisco, Almería, la segunda provincia con más cabezas de caprino de Andalucía. Sí, sobre todo en el marco de la producción de leche. Después de Málaga entra Almería como segunda provincia en productora de leche en Andalucía. Francisco, antes de entrar en antena me has comentado que tenéis la visita o la operación inversa. Háblanos, ¿en qué consiste eso? Tenemos denominada misión inversa. Son ganaderos que vienen de diferentes países como puede ser Brasil, Venezuela y Chile. Están aquí. Gente relacionada con el tema del sector caprino. Y vienen aquí para intentar buscar mercados, poder exportar genéticas. Y una cosa que viene de futuro ya no es solo exportar semen, sino se está tratando de mirar las condiciones sanitarios para enviar embriones a estos países para vender ya genéticas contrastadas. Bueno, sabemos que de aquí, de Almería, están saliendo chotillos para el norte de África, también para el centro medio oriente. Pero ya cuando viajas hacia Latinoamérica no lo haces con el animal, sino lo haces en semillas. Hubo una exportación, pero debido a la distancia y que encarece mucho, al final lo que tenemos que intentar de enviar las cosas en envases más pequeños, pero que transmitan la misma genética que puede ser un animal vivo. En este caso lo hacemos, estamos cerrando varias exportaciones de semen congelado, que lo mandamos en sustanjes de nitrógeno para que no pierdan efectividad. Y ahora mismo estamos planteando la recolección de embriones para poder enviar a estos países. Francisco, Andalucía no solamente produce carne, leche, sino que también exporta razas, ¿no? Sí, las diferentes razas están exportando tanto a nivel nacional como internacional y tenemos grandes misiones poder llegar a diferentes países para que sepan el recurso genético que posee España dentro de los sectores caprines. Francisco, ya para terminar, porque en breve vamos a empezar a coger por personas ponentes, también ganaderos de toda Andalucía y ganaderos de otros sitios que se han dado cita aquí en Jerez de la frontera. Mira, siempre aborcamos dentro de este primer y segundo día, tenemos tres mesas potentes dentro del foro caprino. En la primera mesa hablamos de la sanidad, que es muy importante para el sector caprino y para estar en punta de lanza. Luego tenemos una mesa que es la de producción, que es la que preocupa al ganadero de ser más eficiente la producción. Y una de las que más preocupa principalmente últimamente es la comercialización, porque ya que debido a que pertenecemos al sector primario nunca ponemos precios a lo nuestro. Siempre las industrias marcan su beneficio, marcan su renta sobre eso y después nos aplican a nosotros los precios que a veces hay inviables para seguir. De hecho, casi que la cabaña está desapareciendo porque el ganadero que abandona la actividad no la vuelve a recuperar. De hecho, esta semana Coa Andalucía ha mandado nota de prensa en relación a otra presión por parte de una empresa francesa que tiene sede aquí en Andalucía. Pues una bajada de precio a la leche de cabra. Es decir, si ya está injusto y llega esta gente y dice, no, no, ahora es menos X céntimos. ¿Se le vende o se tira? Al fin y al cabo, si recupera algo de ahí, muchas veces trabajamos a pérdidas. Si la llegas a tirar del todo, pierdes el total. Y al fin y al cabo, bueno, me dices, será un momento puntual. A veces casi sería preferible tirarla, pero más que tirarla sería preferible abandonar el sector. Una cosa que nos da mucha pena que ocurra, porque tener en cuenta que como esto desaparezca, no hay nadie que venga por detrás empujando para volver a recuperarlo. Bueno, y menos con estas noticias que estamos dando, Francisco. Es decir, la gente joven que está escuchando ahora mismo AgroRadio dice, pues me voy a ministro de Agricultura, pero no me vengo a ser ganadero, ¿no? Sí, bueno, es un sector que te tiene que gustar, puede vivir de él, no es que se puedan tener grandes lujos, pero es un trabajo tan honrado como los demás, pero que sí tiene su punto de sacrificio y sobre todo que te tiene que gustar. Bueno, pues Francisco García, presidente de Cabrán Lucía, muchas gracias por atender a los micrófonos de AgroRadio, que a la vez también va a hacer aquí un poco de relaciones públicas, porque él es el que conoce a todos esos testimonios interesantes que vamos a traer del sector caprino nacional e internacional. Y esa información la vamos a trasladar a la provincia de Almería, como siempre hacemos, a través de los micrófonos de AgroRadio. Francisco, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, compañeros, vamos a devolver conexión y en breve con más información desde Jerez de la frontera.